Los 5 ejercicios más efectivos para desarrollar brazo del nivel de Thor. Lo básico que tienes que saber es que, para ganar fuerza en los brazos, el mejor camino es optar por ejercicios globales o poliarticulares. Como dominadas o press de banca, que implican varias articulaciones. Pero si quieres trabajar de manera más aislada, te decimos que puedes hacer. Curl de bíceps con barra recta la técnica es importante para sacar el máximo partido y activación del bíceps, porque es un ejercicio de aislamiento. La postura correcta tiene que ser anatómica, tenemos que intentar que los hombros no se echen hacia adelante ni la espalda para atrás. La concentración es esencial, y no hay prisa. Aprieta el glúteo y el abdomen para ganar equilibrio y estabilidad. Así no nos lesionaremos la espalda. Fondos de tríceps en paralelas ojo con este, porque es un maestro para que luego hagas una técnica estupenda en tras banca, tras militar u otros ejercicios no tan seguros o que dependen más de ti sin el apoyo de una máquina. Aquí puliremos nuestra técnica de empuje, por lo que es muy interesante que aprendas a hacerlo bien y lo incluyas en tu rutina deportiva. Tras francés hablamos de un ejercicio que lo llaman rompecráneos como mote cariñoso, es sustituible por el anterior. Si no lo haces bien, puedes hacerte daño en los codos, así que si estos no están sanos como una manzana, mejor que prescindas de él. En vez de barra recta o en zeta, opta por un agarre neutro o mancuernas. Extensión de tríceps en polea Este ejercicio viene muy bien para la cara externa del tríceps. El error más común es pegarse a la polea y no dejar una distancia suficiente para que tus antebrazos hagan un movimiento de nonagésimo. Estos tienen que estar ligeramente en diagonal para que haga una tensión en los tríceps. Dominadas con agarre supino son aquellas que se hacen con las palmas hacia arriba, son uno de los mejores ejercicios para bíceps. Pero también implican tener una fuerza relativa y una forma que no parta de cero, sino que esté algo avanzada. Consisten en levantar su propio peso, por lo que es un ejercicio que es complicado si eres principiante en el deporte halterofílico. Consisten en levantar su propio peso.